Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenido a este extra pues. Acabamos de hacer ahorita un juego que nos acabamos de inventar. Como estamos con dos cantantes profesionales, vamos a hacer un juego. Nos han hecho unos papelitos aquí con unas frases, hay unas palabras que la verdad no tenemos ni idea de qué palabras son. Y tenemos que coger un papelito y asociar una estrofa de alguna canción con la palabra que salga. Vale. ¿Vale? Entonces, dilo. A ver, coge una. A ver, ¿qué le sale? ¿Qué salió? Te pintaron pajaritos en el aire. Pajaritos. Esa es la frase. La puedes enseñar, ¿eh? En realidad. ¿Cómo es la de...? Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. La colita de... La colita de... La colita de... La colita de... ¿Cómo es la de... La pío, pío. Ah, pollitos. El músico, pío, pero lo dice... El pollito pío, el pollito pío. La de María Carmen y su acordeón. ¿Qué? Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Bueno, no, no, no. Esa es la de María Jesús y su acordeón. Pero, ¿cuál es la frase? Hay algo relacionado. Es que es muy difícil. Algo relacionado. Pollito, pata. Pío. Pluma, pío. Pío, príncipe pío. ¡Pumba! Ah, eh... Eh... ¡Ja! Esto me lo he sacado de... Eh... ¿Qué? No entendemos nada. Pío, explota, horno. Pollo al horno. ¡Explota, explota, explota! Ah, es... Eh... Esa, la... Sí, ¿cómo se llama esa muchacha? ¡Rafael Acarra! Rafael Acarra. No, es Twitter. Twitter. Cari. Pero, pero... Un Twitter es... El símbolo era un pájaro. Claro, pero ahora es una... Y un Twitter es... Un pío. Muy bien, muy bien. Vale, siguiente. Te toca, Jessica. Cari. Era difícil. Era difícil, en realidad. Ah, pero no puedo... Tan, tan... Tan, tan... Tan, tan, tan... ¡Sí! ¡Tiburón! Vale, me toca. Ay, no, espera. ¿Cómo no? Una diva virtual... No, pero claro. Ya, pero creo que no es esta, ¿eh? ¡Ay! Sí, espera. Lo va. And if I fly... Or if I fall... And to... And get in all... Es que no es inglés. California. Pero, ¿de dónde es esta canción? No lo sé. Fly, fly, fly... That's easy to walk, ¿no? Es de RuPaul's Drag Race. ¿No habéis visto de RuPaul's Drag Race? No. Vale, no. Es que da igual. Es que era pasarela. Porque hay una pasarela. Claro. ¿Qué canción dice pasarela? Si eres fotogénica, te invito a mi pasarela. Ay, ay, ay. Ay, madre. No me la sabía yo esa, Karen. Es que somos más mayores. Karen. ¿Cuál va el temps de menjar castañes? La castañera. ¡Navidad! ¿Es castaña? ¿No sabes quién es la castañera? Claro, hombre, y tan. ¿Y qué te? ¿Castañas? Te toca. ¿Cuántos quedan? ¿O uno? ¿Sólo queda uno? Sí, creo que sí. Sí, sí. La cara. Homicidio. Sí. Estaba pensando en que a mí no es que hablaran de matar. Criminal. Ah, por ejemplo. O la de... Ay, verdad. Yo mataré por ti. Me la acabo de inventar. Me ha pensado muy bien. Ah, sí, iba a decir que... Ay, ¿podrías una canción? Que creo que la melodía es de algo. De Disney. ¿La canción que diga? ¿De homicidio? ¿Una canción de asesinato? Ah, bueno, claro. Ganás de matar. En la calle 24. Cuatro, tro. Asesinato, asesinato, to. Una de cascadas. Don Federico. Don Federico mató a su mujer. La hizo picadillo. La puso en la santa. Madre mía. La gente que pasaba, olía carnazada, era la mujer de Don Federico. Eso es súper tú. Eso lo hacía yo en el cole. Es heavy de cojones. Es muy heavy. Bueno, pues hasta aquí el juego, gente. Muchas gracias por seguirnos. Os queremos. Seguirá Red Impot. Os quiero. Os como las caras y los peos. Adiós. 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 Adiós.